Desde Chilecito, frecuencia madurada Pucar 91.7, transmitiendo directamente desde el complejo Parque de la Ciudad. 20 horas 39 minutos en todo el territorio nacional. Este fin de semana se lleva a cabo el onceavo festival latinoamericano de cortometrajes Imágenes Sociales, La Rioja 2019, pero además en nuestra provincia va a ocurrir por primera vez la Feria de la Danza. Para comentarnos mucho mejor acerca de estos dos eventos que tienen que ver con nuestra cultura riojana, estamos en comunicación telefónica con Víctor Hugo Robledo, Secretario de Cultura de la provincia. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cómo le va, Tamara? Buenas noches a usted y buenas noches a la gente de Chilecito. Comentanos entonces, ¿qué va a suceder en Aymogasta a partir de mañana hasta el 7 de septiembre? Bueno, en Aymogasta se lanza la décima primera edición del festival Imágenes Sociales y después lo continuamos también en la capital de La Rioja. Se trata de un festival de cine, de cortos, donde se presentan los cortos de acuerdo a la convocatoria que hicimos y una competencia de distintas categorías como latinoamericanos y como también según las edades y características de la gente que participa, ¿no? Así que bueno, además de ser una competencia, es una buena oportunidad para disfrutar del cine, ¿no? Claro, y también para que se dé este intercambio entre artistas riojanos. El otro día estuvimos hablando con Diego Díaz acerca de la muestra Somos de este colectivo de artistas que van a estar presentando en Jujuy sus obras y hablábamos acerca de los grandes valores dentro del audiovisual que tenemos en La Rioja y que no han tenido mucha visibilidad o difusión. Es cierto, este es un espacio para que se puedan mostrar, pero bueno, no hay muchas oportunidades también para estos socializadores, digamos, y toda la gente que involucra lo audiovisual, pero bueno, poco a poco vamos trabajando y yo creo que la provincia ya debe comenzar a trabajar en la ley del cine como lo tienen otras provincias para, bueno, tener la posibilidad de ser locación de alguna producción o, bueno, producir cine, ¿no?, como lo hacen otras provincias. Por ahora, digamos, tenemos una ley del video que favorece a todos aquellos que quieran hacer algún tipo de videoclip, documental y otras formas de lo audiovisual, pero bueno, eso hay que potenciarlo, hay que encaminarlo hacia una ley mucho más amplia y con mayor invasión, ¿no? Exactamente. Dentro de esta décimo primera edición del Festival Latinoamericano de Cortometrajes, ¿hay alguno que quieras recomendar o algún día especial en el que le digas a los riojanos que tienen que ir, tienen que estar en Aymogasta para disfrutar? Bueno, nosotros en el Consejo Regional Norte de Cultura presentamos un proyecto el año pasado sobre el rescate de la Virala y de ahí surgió todo un trabajo de investigación que, bueno, que hoy es un documental que se llama Sendero de la Virala, que va a ser presentado el viernes 6 a las 20 horas en el espacio 73 de la calle Catamarca en la ciudad de Rocioja, entre otras proyecciones, ¿no? Pero esta es novedosa, totalmente novedosa, que va a, bueno, a despertar el interés de mucha gente porque, bueno, es un trabajo de investigación muy bueno que se hizo en todas las provincias del NOA, ¿no? La idea era, es un estudio profundo del estado en que se encuentra el tema de la Virala, ya que, bueno, mi preocupación era, este, porque si no hacemos algo esto va a desaparecer y en eso estamos trabajando, ¿no? Así que, con la presencia de los secretarios de Cultura del NOA, el día 6, vamos a estrenar este documental que se llama Sendero de la Virala, que es de una producción feojana que se hizo de la Secretaría de Cultura de la Feoja y que, bueno, se hace con fondos que vienen de nación y que desde el Consejo Regional del Norte se distribuye de acuerdo a proyectos compartidos con otra provincia y, en este caso, bueno, es un rescate de la Virala y uno puede vislumbrar ahí el estado en que se encuentra este género folclórico originario que, bueno, estábamos profundamente preocupados por la situación de este género porque, bueno, las generaciones nuevas no están tomando la aposta, no están haciendo Virala y esa es la preocupación que teníamos y la idea de esto es, bueno, que llegue este documental a las escuelas, continuar con el proyecto trabajando con los profesores de música e ir, bueno, interesando a los chicos que quieran hacerlo en conocer este ritmo que es Ancestral y que los hijos no deben perder, ¿no? Claro, de hecho, acá en Chilecito sé que la municipalidad está apoyando un taller que se da en la Escuela Carmona, que es un taller de Vidala y que está dirigido a niños, de hecho, mi sobrina está yendo, va desde los 7 años y le encanta cantar Vidalas, tiene su propia, este... ama, ama recitar Vidala, es muy lindo lo que se está logrando desde la Secretaría de Cultura y desde la gente que es una familia que se está dedicando a difundir y a enseñarle a los niños a aprender la Vidala. Bueno, me parece bárbaro la iniciativa, yo creo que tenemos que trabajar en forma conjunta, unir esfuerzo y evitar de que eso que identifica nuestra región, particularmente la Sehoja, no se pierda, ¿no? Otro de los cortometrajes que armó como un revuelo especial, hay mucha gente muy interesada en verlo, es el que va a tener lugar el sábado 7 a las 19 horas, también en el Espacio 73, que es Salazar, Destino Montonero. Bueno, eso se hizo en base a un libro mío, yo hace unos años escribí un libro que se llama Destino Montonero, La fugaz estrella de hoy de Salazar, que bueno, es un ex soldado del Chacho que después de la muerte del Caudillo encabeza todo un movimiento para liberar a los hombres que han llevado a los prisioneros a la guerra del Paraguay, ¿no? No eran voluntarios, sino que eran prisioneros. Él ve esa situación y, bueno, junto con otros hombres atacan a los guardias que vigilaban ese contingente, lo liberan, conforman una montonera y durante un año, año y pico, mantienen en vivo la situación política de la Sehoja, intentan tomar el poder, hasta que ingresa Felipe Varela meses después, se suman a esa rebelión. Salazar lo acompaña inclusive a Varela hasta Bolivia y después va a retornar y va a producir nuevos levantamientos con otros caudillos, ¿no? Fue un caudillo importante que, bueno, no se lo conocía y yo hice una investigación documental sobre el personaje que me interesaba conocer y publicar y difundir y, bueno, hoy se hace un documental y se va... ya está hecho el documental, digamos, se va a estrenar en el día y el horario que vos decías. Bueno, esperamos también que llegue a Chilecito o poderlo ver muy pronto. Ahora hacemos punto y aparte, me gustaría que nos comentes acerca de esta primera edición que están organizando de lo que va a ser la Feria de la Danza. Bueno, nuestra gestión se caracterizó por organizar eventos nuevos, novedosos, que tienen que ver con la cultura de nuestra provincia, pero que a su vez permite que vengan y nos visiten y nos traigan sus experiencias, reconocidas figuras. Así pasa con la Feria de Libros, que ya tiene 15 años, o la Feria de la Música, que por primera vez la organizamos nosotros en nuestra gestión y que, bueno, otras provincias están tomando la posta, toman como ejemplo esta Feria de la Música que no se hacía en ninguna parte del país, que somos pioneros en eso. Y ahora vamos a organizar la primera Feria de la Danza, que, bueno, es un evento enorme con 61 instituciones apoyando centenas de hechos que se van a dar homenajeando la danza, desde la intervención en las escuelas, en las instituciones públicas como el Banco Rioja, como Casa de Gobierno, lugares públicos como las peatonas de la Rioja, o en otros puntos como en Arauco, en Castro Barso, bueno. Vamos a ver, pasamos, digamos, la danza por todos lados. Van a venir además importantes figuras como Eleonora Cassano, viene el Valle de Salta con su directora muy conocida, que es Vida La Barbosa, viene nuestra Silvia Servini, también a participar, a las charlas, a las talleres. Vienen también, bueno, 10 parejas de Latinoamérica que traen su danza tradicional y que, bueno, lo vamos a tener por distintos puntos también difundiendo la danza latinoamericana. Así que, bueno, va a ser una linda fiesta durante una semana de 9 al 15, va a ser este evento donde vamos a empezar desde las 8 de la mañana en las escuelas y vamos a ir con una programación intensísima durante todo el día, o todos los días de esta semana, con una intensa actividad en lo que es de danza, ¿no? Lo que me parece importantísimo y también que está muy bueno es el apoyo que le dan al arte y a la cultura y evidencian también los grandes valores y el gran talento que tenemos en nuestra provincia y esto se ve en la Feria de la Música, se ve en la Feria del Libro y esperamos y de seguro lo vamos a ver en la Feria de la Danza. Sí, seguro, va a ser un evento, digamos, si bien es cierto, fundacional, digamos, de una serie que seguramente se van a ir dando con el tiempo, pero uno ve el nivel que tienen los riojanos cuando salen a competir en el ámbito nacional o internacional y alcanzan un gran nivel. Bueno, nosotros hace poco hemos conformado el cuerpo de danza que se presente a la provincia, vamos también en camino de una orquesta sinfónica que ya estamos en marcha para organizar y para que se presente a la provincia y bueno, seguimos avanzando con muchas cosas, en febrero tenemos el mercado de industrias creativas, culturales también, donde están, bueno, desde artesanía, pasando por videojuegos, diseños, bueno, una serie, arte, digamos, pintura, que ahí, digamos, reunimos todo el bagaje cultural que tenemos los riojanos, pero oficial del turista también, así que bueno, muchas cosas que organizamos durante el año, vamos a hacer también unas jornadas de patrimonio para mostrar lo que tenemos patrimonialmente en lo tangible e intangible, en algún momento, en el mes de octubre posiblemente ya concretemos también ese evento, así que bueno, estamos trabajando intensamente, nosotros trabajamos todo el año organizando la charla, también ya se viene la preselección de lo que va a ser Cosquín y la Borde, y bueno, todo el año tenemos actividades, ¿no? Eso es muy bueno, siempre me gusta el apoyo que hacen hacia los artistas riojanos, y también hacia todos los artistas y periodistas que suelen invitar, que son siempre convocatorias muy interesantes. Bueno, sí, nosotros tratamos de no disminuir el nivel, primero tenemos en cuenta a nuestra gente, en caso de todos estos eventos que organizamos, y después nutrirnos de la gente que llega a transmitir sus experiencias, presentar su libro en la Feria del Libro, bueno, desplegar su talento en la Feria de la Música, seguramente lo van a hacer en la Feria de la Baza, es decir, bueno, siempre es bueno también tener importantes visitas que, bueno, un poco adornen cada uno de los eventos que hacemos, así que bueno, es un estilo que hemos adoptado, y que bueno, de nuestra gestión, que ya va a concluir en cinco años, creemos que, bueno, hemos trabajado de esa forma, y nos ha dado los resultados, por eso siempre aplicamos ese sistema, ¿no? También he tenido la oportunidad de hablar con una de las visitas que han venido, con dos que han venido a la Feria del Libro, uno es Alfredo Sayat y el otro Maxi Martina, que han sido dos visitas que se han ido muy felices con el recibimiento que han tenido en la Feria del Libro, ellos conocían La Rioja de una manera muy fugaz, esos días se quedaron un poquito más, y se fueron muy contentos, porque La Rioja también es desconocida mucho, sobre todo para el porteño, y tener este tipo de recibimiento los deja con ganas de volver, no solo por cómo han sido recibidos desde la organización, sino también por cómo han sido recibidos por la gente. Claro, la Feria del Libro, yo que ando de como ha escrito por distintos puntos del país, y después como Secretario de Cultura, ahí me he dado cuenta que la Feria del Libro es una de las más importantes del país, en cuanto a la, digamos, dimensión, en cuanto a la organización, en cuanto a la convocatoria de gente y de figuras, y creo que después de la de Buenos Aires viene La Rioja, porque uno fue por la de Córdoba, por ejemplo, que son carpas alrededor de la plaza, pero no tienen la misma programación en cuanto a presentación del libro, en cuanto a la importancia de la visita de tantos autores que nos visitan a la Feria del Libro, ¿no? Así que yo he llegado a esa conclusión, y muchos de los que vienen, además de sorprenderse, creen lo mismo que nosotros, ¿no? Que no hay feria en el interior del país como la de La Rioja, ¿no? Así que nosotros en ese sentido, que yo siempre he venido colaborando con la Feria del Libro, ahora me tocó estar del otro lado del mostrador, por eso es que nosotros hemos puesto mucho esfuerzo y mucha impronta y mucha dedicación para que salga de la mejor manera posible, y sí, la mayoría se sorprende por la feria que tenemos, los Johans, y se van muy contentos porque seguramente no pensaban encontrar una feria de esas características, pero bueno, también he escuchado en la Feria de Buenos Aires una muy buena crítica sobre la Feria del Libro de autores muy importantes que vinieron y que bueno, después difundieron y expresaron su opinión acerca de la feria nuestra, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, lo mismo que la Feria de la Música, ¿no? Sí. Es pionera y que muchas provincias, como he dicho anteriormente, están mirando y nos están estudiando el formato que le encontramos porque bueno, es un gran campo de capacitación, ¿no? Para diferenciarlo de un festival. Si en cierto hay conciertos, hay recitales, hay música por todos lados, también hay mucha capacitación en la programación y eso es lo que es lo importante, ¿no? Nuestros músicos, tantos considerados como incipientes, realmente concurren a esos talleres porque bueno, les sirve para la formación y para la capacitación, ¿no? Lo mismo estamos haciendo con esta Feria de la Danza que va a empezar también el 9 de septiembre, ¿no? Bueno, Víctor, muchísimas gracias por esta entrevista, esperamos que funcione muy bien lo que va a ser esta Feria de la Danza del 9 al 15 de septiembre, también acerca de lo que está sucediendo, lo que va a empezar a suceder en Aymogasta a partir del día de mañana, la decimoprimera edición del Festival Imágenes Sociales. Bueno, gracias a ustedes y un gran saludo a la gente de Chilecita. Estuvimos en comunicación telefónica con Víctor Hugo Robledo, Secretario de Cultura de nuestra provincia, a propósito de la decimoprimera edición de lo que es Imágenes Sociales en Aymogasta, este ciclo de cine de cortometrajes donde lo interesante es que se da la vinculación de los artistas audiovisuales riojanos con artistas de todo el país. Va a tener lugar en Aymogasta a partir del día de mañana hasta el 7 de septiembre. Y a partir del 9 hasta el 15 será la primera edición de la Feria de la Danza en la capital de nuestra provincia y la verdad vale la pena destacarlo y vale la pena ir a disfrutarlo. 20 horas 58 minutos en todo el territorio nacional. Nosotros nos vamos despidiendo de lo que fue el CNC Noticias del día de hoy. Hicimos este programa Ana Luz Ocampo Yañez en la consola de operaciones, Edito Ortiz en la producción general y quien les habla, Tamar Ormeño. En el día de hoy estuvimos escuchando toda música de Gustavo Cerati a propósito de una nueva conversación.